Mi nombre es Carmen Cruzate, representante del Patronato Gastronómico del Perú en Berlín. Me es grato enviar mis felicitaciones al Patronato Gastronómico del Perú y a todas las filiales a nivel nacional e internacional por su décimo primer aniversario de creación internacional. Valga la ocasión para reconocer la dedicada e importante labor que vienen desarrollando con el objetivo de promover la riqueza gastronómica del Perú a nivel mundial, así como incentivar hábitos de una alimentación saludable y que muestra un interés importante y generar un impacto positivo en la comunidad peruana. Hecho que está relacionado con su gestión de responsabilidad social. Este trabajo no sería posible sin el compromiso y dedicación del grupo dirigente auxiliares y administrativos que forman parte de tan importante institución. En especial quiero saludar al director Marco Sánchez Smith por su labor que desde que comenzó el Patronato Gastronómico hasta ahora ha sido un hombre que se ha dedicado a esa labor. Que sigan creciendo y los mejores éxitos para el Perú y el mundo.